Avance del 75% en la reparación y reemplazo del cerco metálico que rodea la parte sur de la Garita de San Isidro es lo que ha realizado la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos en menos de un mes. Estas obras provocaron el cierre del carril derecho que se dirige hacia la aduana del Chaparral desde el pasado 18 de junio. El cerco anterior era el cerco tradicional que existía para limitar ambos países. Este cerco va a tener también un poco de esa función, pero más bien es la limitación del recinto fiscal. Estos trabajos forman parte del proyecto de modernización de la Garita de San Isidro. En esta tercera fase también se construye un estacionamiento para los empleados del CBP a un costado del cerco de la aduana. Así es como luce el camino desde el pasado 18 de junio para quienes viajan hacia Tijuana. El carril derecho está cerrado parcialmente, pero se espera que sea abierto antes del 27 de agosto de este año. En estas obras se han invertido 280 millones de dólares de recurso federal y se espera que el próximo año estén disponibles más carriles para mejorar la conexión vehicular en ambos lados de la frontera. Y se enfoca primordialmente en la conexión vehicular con el Chaparral. Estaríamos ampliando los cinco carriles que existen el día de hoy a diez carriles. También se enfoca en agregar ocho carriles en dirección norte, en lo que en su momento era la entrada en Puerta México. Se integran esos ocho carriles y se suman a los 25 que ya existen. Con imágenes de Fernando Meseguer, Noticieros Televisa, José Antonio Avilés.